¡Suscríbete al canal! En función de, ya tuvimos la posibilidad de haberte entrevistado antes, dentro de lo que es la característica de nuestro programa, nos gustaría que nos cuentes, más allá de lo que es el microclima que se vincula a este año electoral, ¿en qué consiste este plan estratégico de obras tan importante que se está haciendo bajo tu gestión en el municipio de San Martín? Bueno, hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? No, a ver, nada, nosotros obviamente tuvimos un año y medio, estos dos años muy complicado, la pandemia complicó todos los planes que tenía la Argentina a partir del año 2020, y por supuesto también en lo local, el 2020 fue muy duro, fue casi exclusivamente prestarle atención a la pandemia, a los casos, a la oferta hospitalaria, a la ayuda social, pero al mismo tiempo pudimos empezar a planificar muchas obras públicas que eran necesarias en nuestra ciudad, que eran la continuación de un plan de obras que llevó de adelante de abrir el Catopodis hasta finales del 2019, y hoy estamos ya con muchas obras en marcha y con muchas obras por empezar que tienen que ver con distintos tipos de obras, por ejemplo las viales, ¿no? Estamos mejorando todas las principales avenidas, la Avenida Triunvirato, la Avenida 25 de Mayo, que ahora va a haber una ampliación desde Pedriel hasta La Crujía, que es cuando entramos desde General Paz, la Avenida 9 de Julio, la Avenida Márquez, que esa la va a hacer la provincia el año que viene, pero es clave, estamos terminando el Camino del Borde, que es una paralela al Camino del Buen Aire, que unifica todos los barrios que quedan sobre el Camino del Buen Aire, que quedaban siempre lejos, y ahora es como van a tener un nuevo frente, al mismo tiempo hay muchas obras de infraestructura, estamos inaugurando en breve dos centros asistenciales, dos jardines de infantes, dos centros infantiles, estamos empezando a construir también un centro cultural muy importante en Villa Ballester, vamos a terminar el Club Pérez con el gimnasio en el último piso, que es realmente una obra muy muy grande para todo el barrio de Villa Lynch, vamos a avanzar con el parque en Villa Zagala, una estación de infancia en la estación de San Martín, que es recuperar uno de los galpones ferroviarios que están abandonados hace mucho tiempo, y vamos a hacer un espacio para niños y niñas, cultural, recreativo, lúdico, bueno, que va a ser muy moderno y muy interesante, bueno, estamos con eso entre otras muchas más obras que vamos a llevar adelante ahora y en los próximos dos años. Bueno, o sea que una gestión de un San Martín inclusivo a todo vapor, en el marco de la posible, decía, ¿me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, esto es parte del flore, de la pandemia, de la conectividad, y de algo por el cual estamos acostumbrados, ¿no? Sí, claro. Que nos suele pasar. Decía, retomando, ¿no? Te comentaba que la vez pasada en La Rebelde sacamos al aire a Claudia Bernaza, donde ella tiene mucho trabajo con el tema de los chicos, incluso con casas, donde sacó un libro, los chicos del pueblo, una organización también que se edita todo esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque ustedes en el municipio también están trabajando con un nuevo hogar, llamado Hogar Evita para 16 niños, ¿no? ¿Podías contarnos un poquito de qué trae este proyecto? Sí, en realidad no es un nuevo hogar, sino que estamos haciendo un nuevo edificio. Es una casa, adaptamos una casa para son... Pero ya el Hogar Evita lo ya tenemos. Ya desde hace muchos años en la municipalidad existe el Hogar Evita, que alberga chicos y chicas judicializados. Y bueno, estábamos en un barrio, ahora va a estar en lo que es el Parque Escuela José León Suárez. Entonces la casa de estas chicas y chicas va a estar en un lugar cerca de la escuela, cerca de la pileta municipal, cerca de la escuela de danza, de música, de circo, del teatro Ebe Hugo del Carril. Entonces van a estar mucho más cerca de mucha oferta municipal, hipocultural y deportiva y en una casa muchísimo más confortable, con comodidades hechas pensadas justamente para atender a esa cantidad de chicos que es como una familia ampliada. Mira, justamente ahora con Rosana Matarolo, con mi compañera acá en el programa, hablábamos de que bueno que hay una cantidad importante de la nueva variante Delta, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con los datos más fresquitos que manejábamos. Y vos hablabas, ¿no? Esto de la pileta, ¿no? Hay una pileta que también estaban promocionando para clases gratuitas, ¿no? Y que la inscripción, si no me equivoco, se realiza en los centros de atención municipal. ¿Cómo manejan ese protocolo con el tema de los chicos? Si bien el avance de la vacunación es importante, uno tiene que seguir manteniendo determinados cuidados. Sí, la situación de la pandemia, por suerte, mejoró realmente mucho estos últimos 30, 40 días. Hoy estamos en un 10% de casos con respecto al pico de la segunda ola, que fue muy importante. Y tenemos además, bueno, descomprimido el hospital, la terapia intensiva. Todos realmente los indicadores son muy favorables y nos permiten dos cosas. Primero, mirar el futuro con mucho más optimismo y con mejores expectativas. Y al mismo tiempo, retomar actividades. Retomar actividades que son, claramente, cada vez que lo hacemos, una alegría para los vecinos y vecinas que vienen y para nosotros de entender que ya estamos dando vuelta a esta página tan oscura. Por ejemplo, la semana pasada ya pudimos, retomamos actividades en el teatro, en el Teatro Cine Plaza, una obra de teatro que, por supuesto, sigue siendo con protocolos, con cantidad de gente restringida. Pero bueno, son pequeños pasos en la dirección de avanzar en cierta normalidad. Pensar que hacía un año y medio que el teatro estaba cerrado. Lo mismo nos pasa con las pletas. La pleta hace un año y medio que estaba cerrado. Y ahora, con protocolos, con menor cantidad de gente, con aforo, pero ya podemos reabrirla, empezar. Y todo eso es realmente una gran alegría, en muchos casos muy emotivo, emotivo de mucha gente que puede retomar actividades que estaba esperando y para nosotros también. La verdad, nos pone muy contentos cada vez que retomamos una actividad, que vuelven los vecinos, que volvemos a encontrarnos cuidándonos, porque esto no terminó, cuidándonos, estando atentos a los protocolos, pero también avanzando. Y bueno, es la dirección en la que tenemos ganas de caminar. En función de esto que vos estás planteando, por las características del municipio de San Martín, un municipio que históricamente ha tenido un impacto muy fuerte en el marco de lo que son las pequeñas y medianas empresas, en el tema de su polo productivo, industrial, la reactivación económica, ¿no?, que es una asignatura pendiente tan fuerte, ¿no?, para el gobierno como para el mundo en general, en el marco de lo que podríamos hablar como una post-pandemia. ¿Cómo lo están llevando a cabo en San Martín? Sí, como decías vos, San Martín claramente es una ciudad industrial, de la capital nacional de la PYME, y hay muchísimas PYMEs que vienen sufriendo hace mucho tiempo. Pensemos que hubo las políticas del gobierno anterior que eran claramente contrarias al desarrollo de la industria nacional y de la PYME en particular, con políticas realmente agresivas para este sector, y tras cartón la pandemia que nos hizo retroceder aún más. Sin embargo, ya se sienten y se observan indicadores económicos que empiezan a darnos optimismo. Las PYMEs en San Martín, en su gran mayoría, ya tienen un nivel de producción superior al del año 2019, es decir, mejorando algunos datos pre-pandemia. Por supuesto que el 2019 fue un muy mal año, pero bueno, es importante ir recuperando y empiezan a aparecer también inversiones. El mundo PYME es un mundo emprendedor, es un mundo que lo único que sabe es producir y trabajar y no especular. Y cuando ven que las cosas empiezan a aclarar, cuando empiezan a visualizar que el camino puede ser favorable, vuelven a invertir, vuelven a tomar trabajadores. Y en eso estamos, recorriendo ese camino de recuperación. El rebote de este año, sin duda, va a ser mejor al esperado a comienzos de año y entendemos que vamos a entrar ya el año que viene en un modelo de desarrollo económico que, por supuesto, gire alrededor de la producción, del trabajo y de las inversiones. Que es lo que esperamos todos. Ahora cambiando un poquito de tema en este microclima político, ¿no? Cuando vemos algunas cuestiones de violencia, algunas cuestiones donde el marketing político parece que estuviera en orden del día y no se debaten muchas propuestas e ideas, al menos desde lo que es la oposición, ¿no? ¿Cómo repercute esto en el distrito de Vicente López? ¿Cómo se llegó a la conformación de una lista de unidad? ¿Cómo lo pudieron poner en práctica, no? ¿Y cuáles son las expectativas? Sí, nosotros pudimos conformar una lista de unidad donde están la mayoría de los sectores representados en la lista y los que no están representados en la lista directamente lo están indirectamente porque, por suerte, privilegiamos el proyecto en forma colectiva. Entendemos que el Frente de Todos, que fue la herramienta que encontramos en el 2019 para vencer a Macri o para vencer al neoliberalismo, funcionó y tiene que seguir funcionando también para gobernar y también para seguir ganando elecciones. En San Martín eso está muy bien y también está bien en la campaña y seguimos trabajando de una manera muy armónica. Y además hablando con la gente de lo que nosotros entendemos que es de lo que hay que hablar, que son de las cuestiones de fondo y no de cuestiones menores, que intentan distraer a la gente, distraer al electorado, justamente para no discutir las cuestiones que importan, que es lo que de verdad está en juego en esta selección y en general en la política en la Argentina, que son dos modelos de país totalmente distintos. Y me parece que eso es lo que tenemos que hablar. Yo creo que la gente es inteligente y que no se deja engañar tan fácilmente y sabe que al final lo que importa es los destinos de la Argentina, las políticas de fondo que impulsa cada sector político en la Argentina, que uno es el Frente de Todos, que cree en el Estado, un Estado presente, acompañando los procesos colectivos de producción, de desarrollo, estando cerca de la gente, con la salud, el desarrollo social, pensando siempre en un modelo de desarrollo nacional, colectivo. En cambio, el sector de Cambiemos o de Juntos, bueno, justamente todo lo contrario, no cree en el Estado, cree en el mercado que resuelve los problemas. Y la experiencia reciente sabemos a dónde nos lleva con ese tipo de políticas, con destrucción de la producción, del empleo, del salario. Bueno, nosotros creemos todo lo contrario y me parece que esto es lo que tiene que entender la gente a la hora de votar y creo que va a ocurrir. Bueno, hay que pasar con Rosana, que te quiera hacer alguna pregunta. Hola, Rosana Matarolo. ¿Cómo va? Rosana Matarolo le habla. ¿Cómo se va? Bueno, no, solamente, yo voy a ir al grano directamente. Yo le voy a preguntar si sabe cómo viene el poroteo a nivel local y a nivel provincial. ¿En qué sentido? En estadística, a ver, alguna aproximación de cómo podremos llegar a andar en las elecciones. De encuestas o de datos. No, la realidad es que todavía es una campaña que está muy fría, que es lógico, porque la gente viene sufriendo hace mucho tiempo, estos dos años fueron complicados, la realidad es dura y las preocupaciones de la gente están puestas sin duda en otro lado, en la pandemia, en lo económico, en lo social, en lo familiar. Recién ahora empezamos a notar más interés en la gente y en la medida que avanzan los días nos pone más optimismo, en lo que la gente empieza, como decíamos recién, a prestar atención y a prestar atención sobre todo en las cuestiones más de fondo. Bueno, encuestas tenemos pocas y son bastante contradictorias todas las cosas que leemos o que vemos, pero somos optimistas que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires y que tenemos que consolidar el proyecto que iniciamos en el 2019, que no pudimos llevar a la práctica porque apenas arrancamos la pandemia mundial, obviamente nos hizo retroceder, pero que sí, a partir del año que viene, vamos a poder poner en marcha, poner la Argentina de pie, como lo dice siempre el presidente. Sí, ponerse en franca gestión, porque hasta ahora, con la gestión de la pandemia, mucho lugar para otras cosas no había. Había que recuperar todo lo que se perdió durante el matrismo, en cuanto a salud, estructura, realmente era muy complicado. Sí, claro, sí, fue muy difícil, pero también hay que poner en valor todo lo que se hizo, que a veces no se ve o todo lo que se evitó, con una presencia del Estado, el Estado Nacional, el Provincial, los municipios, donde pudimos atender la pandemia de manera exitosa, en el sentido de que no hubo un solo argentino que no tuviese una cama, un respirador si lo necesitaba o cuando lo necesitó. Al mismo tiempo asistimos a millones de personas con ayuda alimentaria, aquellos que habían dejado de poder generar sus propios ingresos, y al mismo tiempo sostuvimos el aparato productivo con el ATP, acompañando a las empresas, a las pymes y a los trabajadores para que no perdieran su trabajo. Fue un esfuerzo fiscal también enorme y lo que nos permite seguir parados para encarar ahora una etapa de desarrollo y crecimiento. Gracias, Fernando. Fernando, te agradecemos muchísimo tu paso por nuestro programa Pateando Barrios, desde ya particularmente yo te mando un abrazo muy grande, son múltiples recuerdos los que me vienen y para nosotros es un gusto poderte sacar al aire y que San Martín siga creciendo como lo está haciendo durante tu gestión y la gestión del compañero Gabriel Catópolis. Bueno, un abrazo grande, Claudio, como siempre, desde muchos años nos conocemos, así que un abrazo muy fuerte y a tu disposición cuando quieras. Gracias, Fernando, abrazo enorme, cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo, chau, chau.